Bien, acá estamos ya en los últimos preparativos, armando todo lo que va a ser el evento y bueno, esperando a la gente, a la confianza de la gente que nos ha brindado. Estamos muy conformes con todo eso. La respuesta ha sido muy buena de todos nuestros clientes, ya sea mío como de cualquiera de los chicos que vamos a estar en el evento. Así que bueno, acá estamos, aguardando que llegue el día. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea surge en un primer momento. Franco me viene a hablar. Franco ya había realizado este evento la tarde de té con sus clientas y me dice, ¿qué opinas Ana? Porque siempre trabajamos conjuntamente, yo trabajo con todos los chicos que realizan eventos y con Franco tenemos una relación especial y me viene a hablar, entonces me dice, ¿qué opinas Ana si nos unimos y a esto le agregamos un desfile? Y así empezó a surgir, ya después le agregamos un desfile y ya después agregamos otra cosita y otra cosita y bueno, y así surge este evento. Bien, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser el itinerario de ese día puntualmente? Bueno, muchas gracias por convocarnos. En primer momento la idea siempre es apostar a algo distinto, por eso creamos esta tarde de té de desfile con personas confiables que nos van a estar apoyando y ayudando en el evento, como el resto de los proveedores que se dedican relativamente al mismo rubro o que tienen algo que ver con la moda. Así que bueno, en un primer momento vamos a tener la tarde de té para que todos puedan desgustar unas ricas dulzuras. Después también vamos a tener toda la parte del desfile, los oficiantes que nos van a acompañar como Óptica Línea Visual, como Riva Te Renova Tus Ambientes, Farmacia Altemirano y Multiespacio Salud. Y también nos va a estar acompañando una coaching, Tatiana Bregui, que nos va a estar hablando un poco del empoderamiento de la mujer y todos esos temas. Bien, ¿qué crees que le aporta este tipo de eventos particularmente a las mujeres? Bueno, en primera medida que se animen y apuesten dentro de su ciudad a hacer algo distinto, que esa es la idea. Segundo, bueno, de la parte nuestra, todo lo que es relacionado a los eventos, que puedan ver las nuevas tendencias. Y por supuesto que se sientan parte, y sobre todo en esta etapa de la sociedad en la que está este tema también, digamos, muy a flor de piel, para poder acompañarlas desde lo nuestro. Bueno, en tu caso en particular también vas a hacer la presentación de las nuevas líneas. Particularmente, ¿qué vamos a ver? Bueno, buenas tardes. Yo fui convocada por Analy y Franco para participar de este evento. En mi parte sería el tema que es de óptica, ¿no es cierto? Yo voy a estar mostrando todo lo que es las nuevas tendencias, en tanto los anteojos recetados como en anteojos de sol, que hoy es un accesorio principal en la mujer de hoy, ¿no? Y bueno, para pasar una tarde distinta, mostrar lo que es moda, anteojos, y que a las mujeres nos gusta todo eso, ¿no? Así que bueno, invitamos a todos que participen y nos acompañen en este evento. Bueno, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tenés particularmente vos? Y bueno, yo en el caso mío, que es el tema de óptica y hago también contactología, a la mujer ahora le gusta mucho apostar al anteojo elegante, que le quede bien, ¿no es cierto? Ahora estamos con las tendencias de los anteojos de formatos grandes, al estilo de los 60, ¿no? Entonces bueno, el anteojo antes como que la mujer no lo quería mucho que se note, ahora sí busca un anteojo que sea, que se note un accesorio principal en la cara de la mujer, ¿no? Y también vamos a estar presentando lo que es anteojo de sol, bueno, yo he hablado con las marcas que vendo Valeria Maza o Ana Moshira, me han enviado las nuevas colecciones para estar presentándola en esta tarde. Bien, volvemos acá con vos, Ana, particularmente, ¿qué tan importante es la moda hoy por hoy? Bueno, la moda, yo siempre digo, la moda es cultura, la moda nos identifica, la moda tiene que ver en todos los aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida existe la moda, ya más allá de lo que se use o lo que no se use, sino cómo lo llevamos, cómo nos sentimos con eso que llevamos. Y bueno, desde nuestro espacio es eso, de tratar de hacer sentir a que cada mujer se identifique con lo que va a usar en esa noche, en esa fiesta, en ese día, en lo que ella necesite. Más allá si ese evento es su casamiento, su fiesta de 15, es como siempre hablamos, es encontrarte, es descubrirte, es la foto que va a quedar para toda tu vida, es cuidar todos los detalles, estar al máximo en todos los detalles, armar una imagen correcta. Y atrás de todo eso hay mucha gente que trabaja con mi equipo en el local, y nosotros trabajamos exclusivamente con una diseñadora de Buenos Aires, Leonora Erico, ella tiene un equipo muy grande de diseño, de costureras, bordadores, mucha gente que está atrás de todo esto, y mucha gente que estuvo trabajando domingos, feriados, y para que todo esto llegue a Villa Rosario en tiempo, en forma, para este desfile. Entonces decirle a la gente que nos apoye, que nos acompañe, es un evento importante, es un evento que se hace en las grandes ciudades, que tiene la posibilidad de verlo acá, no es fácil traer a una pasarela de un pueblo, de una localidad, no pueblo porque ya es una ciudad, pero no es fácil apostar estos eventos porque son muy costosos, porque cuesta mucho realizar todo esto. Entonces decirle a la gente que nos acompañe, que participe del evento, que lo aproveche la mujer, porque se van a ver cosas muy lindas, ya sea en la pasarela, en la decoración, en los anteojos, bien en laboratorios de Buenos Aires a presentar nuevas cosas. Apostamos, apostamos lindo para nuestro pueblo, cosas que se hacen en grandes ciudades, bueno, hoy lo van a tener en Villa de Rosario. Bueno, Franco, contanos cómo puede hacer la gente para conseguir la entrada particularmente. Bien, bueno, para adquirir las entradas puede llegarse al local de Terra, o puede contactarse conmigo, o con cualquiera de los auspiciantes, y a través de eso quiero destacar el apoyo de las personas de otras empresas, de otros comercios que nos están ayudando. Toda la pastelería del evento va a estar a cargo del Alemán, como así también las personas que van a estar a cargo del estilismo, que son Evelyn Tisser, Emanuel Cretino, Estefanía Loco y Marta Higiena de JCP Luquerías, que nos están apoyando y ayudando también en este evento, más los que nombré anteriormente. Así que, por cualquiera de nuestras redes, o acercarse personalmente a los locales, pueden conseguir las entradas. Así que, bueno, los esperamos desde ya. Bueno, para cerrar esta nota, ¿por qué crees que las mujeres particularmente tienen que ir a esta tarde de té? Bueno, por muchos motivos, sí. Los primeros es para, como dijo recién Analia y María José, es apostar a este evento, que la idea obviamente es repetirlo y reiterarlo en los próximos años. Además, porque van a ver lo que a ellas les interesa, como el tema de la moda, por ejemplo, y todo lo que tengan que ver con los eventos, ¿sí? Y además por el tema de la disertación que va a hacer la coaching, está dirigida a ellos, a ellas. Así que, bueno, las esperamos con mucho entusiasmo a todas. Muchas gracias.